Muy buenos días. ¿Están disfrutando su estadía aquí? Me gustaría importar este programa a las Filipinas. Este programa es muy bueno. Aunque hago muchos programas en las Filipinas, cuando vengo aquí, me doy cuenta que este programa de CLF es muy hermoso con todos los participantes. Antes de venir a este lugar, tenía que preparar esta academia, estas presentaciones. Y ellos me dieron el título, adicción. Y yo escuché eso. ¿Cómo lo voy a preparar? Debido a mi experiencia encontrando con muchos adictos en Filipinas, creo que el título de Adicción va muy bien conmigo, podría preparar esta conferencia para ustedes. En nuestra tercera conferencia, el tercer tema es el resultado de la adicción. En la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad o qué es lo que hace la mentalidad? La mentalidad guía a las personas a la verdadera felicidad. Esta foto es una foto clásica de nuestra fraternidad de jóvenes, que muestra muchas sonrisas brillantes. Cada uno de ellos era adicto a algo. Ellos están cambiando y ahora están viviendo una vida muy hermosa. Así que si nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad, podemos ser libres de las adicciones en nuestra vida, podemos ser libres de cualquier cosa, cualquier cosa que nos toma cautivos. Parece que somos libres, pero en realidad somos cautivos, somos cautivados por algo y no estamos realmente disfrutando una libertad verdadera en nuestra vida. Así que yo preparé este tema esta mañana. Si ven a esta mujer, aunque es una mujer muy hermosa, tiene cara de problema. A veces ustedes hacen esta misma expresión, ¿sí o no? Quiere decir, si su cara es así, que froncerceño quiere decir que tiene un problema en su vida. Luego, ¿qué problema tiene ella? Ella está pensando, ah, mi problema es tan grande, usted no me conoce. Usted no sabe hacer qué de mi problema bien. Está pensando así ella. El problema no es que haya problemas. El problema es esperar o pensar que hayan problemas, es un problema. No es que hayan problemas, sino que piensan que tienen un problema. Ese es el verdadero problema. Vean esta foto. ¿Qué ven en la fotografía? Sí, el pingüino está bailando en el hielo. ¿Por qué no está volando por el aire? Mujer hermosa, ¿por qué no está volando por el aire? ¿Por qué solo está bailando en el hielo? ¿Por qué no puede volar? Para estar feliz, no necesita volar. Está muy feliz, entonces no necesita volar. ¿Por qué crees que este pingüino no está volando, sino que está bailando en el hielo? Porque se siente feliz, como ya está. Su naturaleza no es para volar. Ah, sí. Sí, él puede volar. Sí. Nosotros podemos pensar así, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones. Pero, algunos dicen, porque cada ala es muy pequeñas para su cuerpo. Sus alas son muy pequeñas para su cuerpo. Pensamos que por eso no puede volar. Y piensan que están en lo correcto, ¿cierto? Pero miren esto. Esta es una abeja. ¿Pueden ver? Sus pequeñas alas, el tamaño de las alas, la proporción. El pingüino tendría alas más grandes que la abeja. Pero la abeja vuela muy bien. ¿Han visto una abeja volar? Yo nunca he visto. Esta es una foto real. ¿Pueden ver las alas? ¿Pueden ver las alas en la foto? ¿Dónde están? No se ve muy bien. Porque Bumblebee flaps cada ala tan rápido y no se ve las alas. Las alas se agitan demasiado rápido. Está bien. Está bien. Está bien si es una abeja o una avispa. No hay problema. ¿Cómo las alas se mueven tan rápido? Las alas se mueven 200 a 300 veces en un segundo. Mueve tal vez unas 200 o 300 veces en un segundo. Trescientas veces en un segundo. Sí, tiene la voluntad para volar. Este tipo de bico también puede volar. Entonces, esto es un ejemplo. Los animales no tienen mentalidad como las personas, pero es un ejemplo. Si ustedes tienen la mentalidad, podemos hacer milagros en la vida. Si no es bueno, nos vamos a hacer nuestra vida miserable. Nosotros vamos a hacer y si tenemos la mentalidad en apoqueada, vamos a tener una vida miserable. Entonces, si la vida es miserable o es una vida feliz, depende de la mentalidad. Hay muchas personas viviendo en este mundo, pero muchos sufren una vida miserable y otros disfrutan una vida feliz, llevando su vida, una vida muy hermosa. Todas estas cosas son relacionadas a la mentalidad de una persona. Cuando yo no era cuando yo no era renacido, yo recibí a esa pasión cuando tenía 27 años conociendo al Pastor Oksu Park. De repente, alguien me invitó a encontrarme con ese Pastor. un pastor extraño al Pastor Oksu Park, pero un día un compañero de trabajo en la compañía me invitó a una iglesia pequeña, una reunión pequeña. En aquel tiempo, yo estaba trabajando en una compañía y luego ese hermano me llevó a una iglesia pequeña. y ahí vi a Pastor Oksu Park por la primera vez en mi vida. Él era en aquel momento, yo tenía 27 años, él tenía como 40, se veía como un hombre ordinario, pero se puso de pie y empezó a predicar la Palabra de Dios. Yo estaba en shock. Su mensaje era tan diferente de los mensajes que yo había escuchado y podía sentir el poder del Espíritu Santo en su mensaje. Entonces, me sorprendió mucho y esa noche por el poder del Evangelio yo recibí la salvación y pasé a ser una nueva criatura. Desde aquel momento hasta ahora, cosas asombrosas pasaron en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque antes de escuchar el Evangelio yo tenía una mentalidad muy negativa. Cada vez que había algún problema en mi vida, era como aquella mujer en la fotografía hace un rato. Siempre estaba pensando que cometer suicidio era la única solución para mí. Así que cada vez que iba a algún lugar alto, tenía una tentación muy fuerte de saltar de aquel lugar. Incluso ponía un pie y hacía como que iba a brincar. Pero era un cobarde. No podía imaginarme mi cuerpo completamente destrozado. Entonces me devolvía. La próxima, la próxima. Siempre me devolvía y decía, la próxima. Así que si usted tiene ese corazón, no lo haga la próxima vez. Cuando yo decía, la próxima, la próxima. Estaba dando un tiempo para encontrarme con el Pastor Roxupac. Es una oportunidad. Eso es una buena manera de ser cobarde. No sea muy valiente o muy grandioso. A veces hace falta ser cobarde. Como yo era muy cobarde, si no hubiera sido un cobarde, entonces me hubiera quebrado ahí saltando. Pero de cualquier manera, cuando yo acepté el Evangelio, mi corazón empezó a cambiar mucho. Porque cada vez que veía una situación, siempre estaba pensando, ah, es imposible, ah, es imposible, imposible, imposible. Yo no puedo hacer eso. Yo siempre estaba pensando de esa manera. Pero el día después que recibí la salvación, mi corazón era completamente diferente. La siguiente mañana, yo no pude, cuando yo recién recibí la salvación, no pude dormir de la felicidad en mi corazón. Yo solo pensaba, todos mis pecados se fueron para mí. Por la sangre de Jesucristo en la cruz, por Jesús derramar su sangre en la cruz, todos mis pecados fueron lavados y podía sentir que era una nueva criatura. Después de eso, era tan difícil esperar para la próxima mañana porque estaba muy emocionado. porque había descubierto que mis pecados se habían ido para siempre. Entonces no podía dormir. De cualquier forma, la mañana llegó y fui a trabajar a la compañía. Había un compañero que estaba justo detrás mío y yo noté que el tiempo estaba pasando muy rápido y yo le expliqué el Evangelio tres horas de nueve a doce. Se trabaja de nueve a cinco, pero en la mañana yo no trabajé nada. Me olvidé de trabajar. Solo prediqué y prediqué el Evangelio a ese compañero. Él también tenía que trabajar, pero como yo estaba predicándole, él no me pudo dejar ahí. Entonces él nada más se sentó y escuchó el Evangelio y cuando yo terminé, él me dijo, ¿ya terminaste? Él me dijo, vamos a almorzar. ¿O es hora de almorzar? No era hora de almorzar. Yo no hice ningún trabajo ese día. Si mi jefe me hubiera visto, yo hubiera sido despedido. Pero Dios me protegió predicando la palabra. Yo me olvidé de trabajar predicando. Pero por eso ese hermano también recibió la salvación. mi corazón de pensar que mi vida era imposible también se desapareció de mi vida y mi corazón empezó a cambiar de una manera muy diferente. No parecía imposible. Ahora se veía en una nueva manera. Parecía si es posible. Ah, me volví un hombre. Un hombre nuevo. ¡Ah, sí! Es posible para mí. Me volví diferente. Fue muy asombroso en mi vida. Disculpen. De igual manera, cambié drásticamente y después cambié drásticamente. Después de eso me volví misionero y ahora estoy viviendo en Filipinas. Ya me hice filipino, ¿saben? Como ustedes escucharon mi testimonio por el dengue. Ahora, cuando me sentí antes de los filipinos, me presenté como filipino cada vez que estoy en Filipinas. Y cuando yo escuché mi testimonio, es mi 24º año en Filipinas. Un tercio de mi vida ha sido ahí. Dos tercios de mi vida en Corea, un tercio de mi vida en Filipinas. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo era una persona con una mentalidad negativa. Y ahora me encuentro con muchos maestros de Filipinas, hombres de militar. Paso bastante ocupado todos los días. La persona que dice imposible es una mentalidad equivocada. Pero la persona que dice que es posible tiene una mentalidad correcta. Este es un drama coreano. Yo vi una parte del drama así que les voy a presentar una historia corta del drama. El título de este drama es Glory Jane. Esta mujer estaba en una familia de mucho dinero, pero hubo una especie de conspiración y ella se volvió pobre porque el tío mató a sus padres y la que le cuidaba le llevó a otro lugar porque cuando ella era una pequeña bebé ese tío también quería matarla. Así que la niñera la tomó y se la llevó a un lugar remoto y ese se volvió su hogar. Ella no sabía lo que había sucedido hasta que se hizo adolescente. Un día dijo toda la historia ah, eso fue lo que me pasó a mí. Ah, porque mi vida es tan miserable como lo es. Y ella quería hacer algo para cambiar su vida. entonces aplicó por un trabajo y un entrevistador le dijo tenga este examen, vaya a su casa, hágalo y si encuentras la solución, vuelva. Si no lo encuentra, ni vuelva. Mita estaba tan extrañada, ¿qué? Ella llegó a casa y bien emocionada, abrió encontró esa nota. Dice, esperanza, no hay un lugar donde haya esperanza. Estaba pensando en el significado de eso. No pudo leer la intención de la entrevistadora, ah, ¿para qué me dio este sobre? Y entre más pensó en eso, tenía un gran dolor de cabeza. Al final se irritó mucho y quería romper ese papel y rendirse. Así ella rompió el papel y lo tiró en la basura. pero cuando el papel entró en la basura, su corazón cambió y sus ojos brillaron y ella cambió de repente y empezó a brincar de felicidad. ¿Saben lo que pasó? cuando ella tomó el papel y lo rompió y lo tiró, lo pudo leer así. ¿Qué dice ahora? La esperanza está aquí, ahora. Hace un momento no había esperanza allí, pero ahora está aquí. Ah, esto es asombroso. Yo creí que en mi vida no había esperanza, pero no es cierto. La esperanza está ahora aquí. ¡Wow, increíble! Sí, esa es la verdad. La esperanza está aquí ahora. Yo estoy llena de esperanza. Ella estaba muy feliz. Estaba saltando, gritando, la esperanza está aquí ahora. Estaba muy feliz. ¿Ustedes quieren hacer eso? Ustedes también van a estar muy felices. No piense, ah, para mi vida no hay esperanza. No piense eso. Entonces, usted ya es adicto o va a ser adicto si piensa así. ¿Por qué muchas personas se vuelven adictos? Porque no tienen esperanza, no tienen felicidad, no tienen gozo. Esa es la razón por la cual muchos sufren de adicciones. Ella estaba tan feliz. la esperanza está aquí ahora. Y ella estaba esperando al próximo amanecer. Estaba muy emocionada. cuando finalmente llegó con el entrevistador, ella le enseñó el papel y él dijo, ¿cómo lo descubriste esta verdad? de mil doscientos aplicantes solo usted y otro joven trajeron la respuesta correcta. Un hombre y una mujer y así inicia la historia de amor. Entonces, si quieren ver la película, entonces, cómprenla y vaya a véala. Los dramas coreanos son muy interesantes. ¿Alguna vez vieron un drama coreano? Me gustan los dramas coreanos más que los dramas estadounidenses. Disculpen con los estadounidenses, pero yo creo que en los dramas en las novelas norteamericanas siempre es nada más cuestión de dinero pero no hay contenido. Solo la pelea de robots, ¿verdad? Pero en el drama coreano siempre hay algún mensaje importante, hay un contenido, hay una lección. Y eso fue lo que pasó en ese drama. En ese drama. Entonces, la vida depende de la mentalidad. ¿Amén? En ese momento, si usted piensa, ah, ¿por qué mi vida es tan miserable? Es por su mentalidad. Su mentalidad no es buena. Pero en ese momento, si usted dice, ah, soy tan feliz, entonces usted de verdad tiene una mentalidad hermosa. Yo soy muy feliz porque ustedes porque ustedes entienden muy bien. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Nuestra vida depende de la mentalidad. Cada vez que veo alguna persona con alguna adicción, algún adicto u otras personas, u otras personas, descubro que son adictos a cosas como estas. Drogas, alcohol, fumar, juegos, compras, comer, al sexo, a la pornografía, al internet, al dolor, al trabajar, a postar. Y hay uno más. Las mujeres coreanas son adictas a cirugías plásticas. Usted no puede distinguir quién es quién. Porque todas se ven igual. Cuando van al hospital, haga mi cara como esta artista. Si usted está en Corea, todas las coreanas se ven igualitas. parecen clones. Todas ellas. Entonces, en Corea, las mujeres nacen feas, no hay problema. las mujeres son feas. No hay problemas porque hay buena técnica para la cirugía plástica. Si ustedes no están satisfechos con su rostro, especialmente las mujeres, entonces vayan a Corea, entonces ahí se soluciona su problema. Ustedes van a tener la cara de artistas. Corea está ganando mucho dinero a través de la cirugía plástica. Muchas chinas feas, millonarias, van a Corea y quedan muy lindas. Entonces, Corea está ganando muchísimo dinero así. Igual, eso es asombroso. Hay muchos tipos de adicciones como estas. Todas estas cosas están relacionadas con nuestra mentalidad. Si usted es una persona adicta a alguna de todas estas cosas, usted debe cambiar su mentalidad primero. Luego, todo se va a cambiar. y es realmente asombroso. Ustedes han visto muchas veces esta foto. Yo siempre uso esta foto. Usted puede cambiar su mentalidad si usted se viste de IYF con la mentalidad de IYF. Yo les recomiendo que se pongan la mentalidad de IYF porque lo que IYF está enseñando es una mentalidad apropiada. Hay maneras de cambiar nuestra mentalidad. Ayer les presenté el síntoma de la adicción es el pecado en nuestro corazón, ¿cierto? El pecado es el corazón de Satanás en otras palabras. ¿Cuál sería el corazón de Dios, la justicia o la santidad? A causa del pecado tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso, nuestro primer nivel de pensamiento siempre es negativo, equivocado. Muy negativo. Cada vez que vemos una situación, fácilmente podemos poner negativos con esa situación. Ah, eso no puedo hacerlo. No, eso no se puede. Ah, es muy difícil para mí. Ah, es muy difícil, muy duro para mí. Siempre somos víctimas de la mentalidad equivocada. Pero si usted aprende la educación para el desarrollo del intelecto, usted puede contraatacar, contra esa mentalidad. Pensando profundamente, pensando de nuevo. Hay un segundo nivel de pensamiento. Ah, porque yo creo que es imposible. Sí, lo piensa de nuevo. Y lo piensa de nuevo. Ah, mi corazón es el problema. Yo puedo hacer eso. Sí, yo puedo hacer eso perfectamente. porque se puede hacer. Sí, claro, yo lo puedo hacer. Esa es la forma de tomar la acción correcta. aplicando el segundo nivel de pensamiento. Aplicando el segundo nivel de pensamiento, usted puede sobrepasar la mentalidad negativa. ¿Entiende? Eso es lo que enseñamos a todos los participantes. Les voy a mostrar un video. Vamos a verlo. Y luego vamos a pensar. Yo hice drogas antes y cuando me di cuenta que no era bueno para el cuerpo, yo lo acepto, no lo voy a negar. Eso fue antes y así es como yo he llegado fuertemente a apoyar al presidente en cómo él está peleando las drogas ilegales. Una admisión significante para Manny Pacquiao, voceador filipino y ahora senador local del gobierno, le dijo a los reporteros cómo él usaba drogas cuando era joven. Y significante también porque eres amigo cercano del presidente Rodrigo Duterte, quien ha estado peleando una guerra violenta contra los vendedores de drogas. Y habló de esto en Vietnam ayer. Vamos a trabajar con Vietnam y el resto de la sierra en oprimir la deliberada venta de drogas ilegales. Policías y vigilantes han matado alrededor de 3.000 personas como parte de una cruzada antidrogas desde que él tomó la oficina en junio. Pacquiao, quien fue elegido al Senado en mayo, también rápidamente defiende la reputación del presidente. Él es una persona buena. Él contradice lo que la gente o ustedes piensan, pero él es una persona de respeto hospitable, hospitalario, una persona amigable. Ahora falta ver si las declaraciones del voceador van a ayudar o no a la pelea del presidente contra la guerra del país, contra la droga del país. ¿Saben quién es este hombre? Uno de los hombres legendarios en la historia del boxeo. Se volvió el campeón en la división de la división A. Es un increíble record, ¿verdad? En realidad, si estudias sobre él, él no era un hombre educado. Cuando se volvió campeón, él no había graduado de escuela en la primaria, pero podía superar todas las dificultades en su vida. Así que quería conocerlo y conocí y hablé con él y pude sentir su mentalidad. Eso es por eso. no tenía mucha educación, pero tenía algo que es más poderoso que la educación. Esa es la razón por la que ahora no solo es el campeón de la división división, sino que también es congresista. Un miembro del canado de Filipinas, de los 24 miembros, el uno de ellos. strong presidencial next election. Muchos Filipinos están esperando para las siguientes elecciones. porque todos podían sentir su mentalidad que tiene. Filipinos vivían una negativa de pensar. Filipinos no pueden hacer un suceso. Filipinos siempre son así. Porque su comienzo, ellos también se sienten con esperanza. Así, ellos lo amaban. y cuando encontré a él, también podía sentir su mentalidad. Cuando yo era un niño pequeño, mi padre siempre me enfatizó este 3S para mí. ¿Sabes? Para disfrutar su vida exitosa, deberían estudiar, deberían estudiar mucho, deberían de hacer tu edad, y finalmente, lograrás de los superhacimientos. Eso es lo que mi padre siempre me hizo enseñar. Estudar mucho, acceder mucho y lograr un superhacimiento. Pero a causa de esto, ¿saben qué pasó? Un día, me olvidé el año exacto, un estudiante muy excedente cometió suicidio. Porque su recorrido siempre estaba en el top 10, en la mejor escuela en Corea. Pero un día, cuando su recorrido no pertenece al top 10, él siempre estaba en el top 10. Entonces, la madre dijo, ¡Vete afuera y muérete! Esa es la manera de las mamás coreanas de recuadir a sus niños. ¡Vaya, salga y muérase! No es su corazón verdadero, es una expresión torcida de cómo aman a sus hijos. Pero aquel muchacho se enojó tanto, ¡Sal fuera y muérete! ¡Ah, sí, voy a hacer eso entonces! Y él salió y saltó por la ventana. Porque estaba tan estresado por sus padres. No tenía tiempo de jugar con otros amigos. Porque sus padres siempre se concentran en estudios, 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 estudios. No, la mamá coreana es una mamá helicóptero. ¿Han escuchado ese término? ¿Qué es el helicóptero? El helicóptero siempre está arriba. Donde sus hijos están, la mamá va como un helicóptero. Y entonces, ¿qué está haciendo? Siempre le está diciendo algo a su hijo. Entonces dicen que es una mamá helicóptero. Están tan estresados con su mamá helicóptero. Y otro caso de la mamá helicóptero moderno, ¿sabes? ¿Habes nunca oído de eso? ¡Suscríbete para la mamá! Cuando sus hijos trabajan, la mamá va a seguir y suba todos los obstáculos. Para que sus hijos se desplazan. Entonces, no tienen un corazón fuerte y su resistencia se hace cada vez más débil, porque no enfrentan obstáculos. Pero los padres son muy tontos, muy inicios, porque si ellos quitan todos los obstáculos para sus hijos, sus hijos serán muy exitosos. Es un camino malo, no es tan bueno. Por eso, los jóvenes jóvenes en Corea se están suicidando. ¿Sabes cuántos se han suicidado en Corea? Entre 40 o 50 personas. Se caeran o 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 se caeran en el carro y se caeran en el carro y luego mueren en el carro. Es el problema de la sociedad coreana. Corea es el país con más suicidio, ese es el número uno. Ah, 40 o 50 diariamente cometen suicidio. Americanos, un día, 40 o 50 matan a otros, pero los coreanos se matan a ellos mismos. Los coreanos son un poco más gentiles que los estadounidenses, ¿verdad? Los coreanos son un poco más gentiles que los estadounidenses. En Corea se matan a ellos mismos. En cualquier día, este es el problema de la sociedad coreana. En cada país existen estos problemas, Corea, suicidios en Estados Unidos, muchos suicidios en Filipinas. En Filipinas, el problema de la sociedad coreana es el problema de la sociedad coreana. Sí, muy fácilmente se separan, como el cambio de su pareja, fácilmente se separan. Mi mamá y mi hermano 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 y mi hermano, muchos sistemas de familia confuso. Yo descubro que los japoneses son un suicidio. Los americanos matan a otros, los Filipinos se divorcian. Cada país tiene su problema similar. Todo eso viene de la mentalidad. La mentalidad es el problema. Cuando yo me encontré a Madi Pacquiao, hablamos con él y él tiene cierto respeto hacia los pastores. Cuando explicamos nosotros mismos, yo soy pastor, él de repente se pone un hombre. Oh, ¿usted es pastor? Él se trató muy bien. Él es un hombre que teme a Dios. No sé si verdaderamente será salvo o no, pero pude ver en su corazón que él tiene un respeto grande hacia Dios. Él es un hombre que trata de vivir de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Uno de los problemas en Filipinas es que hay tantos gays personas. Hay muchísimas personas gays. En América también hay muchos gays, ¿verdad? Él dijo, no hay gays en la Biblia. Él siempre dijo, si me become president, no hay gays en la Biblia. Él dijo así. En cualquier caso, él es un hombre muy saludable. Él es un hombre muy fuerte. Él es un hombre muy fuerte. Este cartón es una solución para los adictos. de la Biblia. Vamos a verlo. Y luego continuamos. Vamos a verlo. Manualmente. Observe. Ok. No está disponible. Él dijo. No es mi pecado. Él es un pecado. Lo importante es nuestro mindset puede ser cambiado. Esa es una cosa muy importante, ¿verdad? Él es nuestro IY Presidente en Corea. Él es el fundador del IYF. Usted ya lo conoce. Sí, el uno que tiene la mentalidad puede ser cambiado fácilmente por conocer a la gente con la mentalidad correcta. Así que, usted debería entender que su mentalidad puede ser cambiada y la educación puede ser aprendida más fácil que la educación que tomas en las escuelas. nuestra mentalidad viene de escuchar y ver. Ahora, usted está aquí. Usted ve lo que está pasando. Wow, estos hombres son muy buenos mentales. Y usted escucha la mensaje del fundador. Oh, su mensaje es tan poderoso. Usted está escuchando, usted está viendo. Cuando escucha y escucha, su mentalidad es formada. Oh, esto es una muy buena manera de vivir una vida para vivir de manera feliz. Así que, con esa mentalidad usted va a pensar, va a sentir y con esa manera de pensar, usted va a formar su actitud y con la actitud usted va a decir, va a ser, cuando usted lo haga y lo diga, eso va a ser su comportamiento y cuando usted se comporte así, así se va a volver. para cambiar la mentalidad lo más importante primero es ver y oír. Ustedes son afortunados porque están aquí, están viendo, están oyendo, a través de las clases como estas o el mensaje del fundador, usted está escuchando, está viendo, eso va a formar su mentalidad. con esa mentalidad, usted va a pensar, usted va a sentir, y su manera de pensar será su actitud, y luego con esa actitud cuando usted tiene una actitud, usted va a decir, usted va a decir, usted va a hacer, y finalmente, usted va a hacer su comportamiento, su comportamiento, para volver, este es el proceso de formar una vida hermosa. Una vida hermosa. La mentalidad puede atenderse. Ustedes ve a los educadores que asistieron a nuestro foro en Corea. Cada abril, les llevamos a Corea por una semana. Un curso intensivo desde la mañana hasta la noche. Hacemos cuatro conferencias cada día, desde el primer día hasta el último día. Desde el primer día hasta el último, yo puedo ver que muchos los estudiantes están cambiando a través de nuestro programa. Y si ellos terminan ese curso en Corea, ellos van a tener otra opción, en otro país, Japón, Estados Unidos, o otro curso, Ahora ya tenemos este entrenamiento especial, en Corea, en abril, en mayo, en Japón. Y este año también lo vamos a hacer en Corea, en Japón. Y tres años atrás, yo traje algunos de ellos a Nueva York, aquí. Este es el primer lugar que sucedió nuestro primer programa MESD de América. Y dos años atrás, yo también los traje a Europa. ¿sabes? 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 Porque los estudiantes filipinos se han cerrado en una pequeña caja, todas en las cajas de la filipina. Están viviendo en esa pequeña caja. Y cuando yo los traje de esa caja, cuando yo los saco de esa caja. Y ellos ven lo que pasó en Corea, en Japón, en Estados Unidos, y su vista se abre. Muy amplio. Muy amplio. Ellos pudieron tener una visión más amplia. Y eso es un programa muy hermoso. Así que hasta hoy, pudimos entrenar a los educadores filipinos casi 70.000. Para este programa, tenemos un programa en Filipinas. Cada semana, cada día, 400 a 300 educadores asisten. En esa manera, para hacer 10.000 en un año, ¿sabes cuántas veces deberíamos hacer eso? Minimum 40 veces, 40 semanas. Así que entre 52 semanas en un año. Hace casi todas las semanas hacemos esto. Así que todavía tenemos este programa. Este programa todavía está sucediendo en Filipinas. es un programa muy bien organizado. Eso es increíble. Durante esa educación vemos que el corazón de las personas está cambiando. Esto es lo que hacemos en Filipinas. nuestro fundador también visitó Filipinas visitó Filipinas muchas veces. Este es el programa de drug surrender en una provincia. Nuestro ministerio ministerio para la educación para la educación de la mentalidad. Ahora vamos a ver. la mentalidad de la mentalidad inapropiada. tienen el corazón siempre tratan de evitarlos, estuviarlos. Es una situación terrible. Cuando ven obstáculos en su vida se rinden fácilmente en vez de pelear con un cuerpo persistente se rinden fácilmente. y cuando escuchan alguna crítica siempre hay críticas, ¿cierto? Siempre hay críticas en su trabajo y siempre hay quien critique y haga cosas negativas. Entonces el corazón de las personas baja y ¿qué voy a hacer? Piensan así. Pero si nosotros tenemos una mentalidad correcta más que ignorar la crítica nosotros podemos aprender algo de la crítica. Los críticos son muy buenos maestros para su vida. Y otros sucesos. Si vemos otros sucesos sucesos lo despreciamos y fácilmente yo también puedo hacer eso. Cuando en realidad no tienen capacidad de hacer eso pero desprecian el suceso de otros. En vez de ser inspirados por el otro suceso ellos despisan y dicen si lo puedo hacer también lo puedo hacer. Eso no es una buena actitud ¿cierto? Y si experimentan fracaso le echan la culpa a otros. Por ejemplo si experimentan una fracaso en vez de estudiar la razón fácilmente le echamos a otros es porque yo crecí en esta familia pobre es culpa de mi padre que siempre fue así siempre le echan la culpa a otros esa es nuestra actitud si son maestros es por el director o el trabajador es por nuestra bolsa siempre le echan la culpa a otros porque su mentalidad no es apropiada. ¿Qué clase de cara quisiera hacer? La cara feliz o la cara de problemas entonces usted debe cambiar su mentalidad entonces usted puede escapar de esa vida de la adicción es algo muy importante en nuestra vida también que son negativos aquellos que tienen una mentalidad incorrecta y la self-pity tienen self-pity mi padre siempre está trancada mi madre siempre siempre angry siempre dicen así y son muy ansiosos las personas con la mentalidad siempre depresion siempre depresion y eso es el peor de los casos no de los casos no perdón eso es el traje de la mentalidad equivocada entonces ¿cuál es la mentalidad apropiada? ¿cuál es la mentalidad apropiada? si vean los desafíos en vez de evadirlo abrazan ese desafío yo voy a hacerlo voy a intentarlo ¿sabes? tal vez usted sabe Hyundai Motors ¿verdad? Hyundai Motors Hyundai Motors fundador es el fundador es un hombre muy positivo pero un día le dijo al trabajador quisiera hacer un barco una empresa de motores diciendo ah señor John es imposible eso no se puede hacer siempre cuando escuchaba el negativo el responso de las personas siempre decía ¿crees intentarlo? ¿crees intentarlo? no entonces en vez de decir imposible primero trate primero él siempre encontraba ese desafío abrazaba ese desafío entonces él fue uno de los padres fundadores de Corea de la reconstrucción de Corea en 1950 hubo una guerra civil de tres años todos los construcciones todos los edificaciones colapsaron en Corea no había ni edificios de segundo piso porque en tres años conquistando ahí día y noche pam 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 todas las facilidades se habían derrumbado en aquella situación americano el defensa del ministro de Corea dijo aunque pasen cien años Corea no puede reconstruir su país y se fue pero ¿saben qué pasó? en menos de cincuenta años Corea estaba reconstruida muy bien y ahora se han vuelto una de las diez economías más fuertes del mundo milagro del río Han le llaman solo dos países han tenido aquel éxito uno es Israel y el otro es Corea que en solo cincuenta años han reconstruido su país de las cenizas porque llegan los desafíos y abranzan los desafíos por eso si usted puede hacer su mentalidad una mentalidad correcta usted también va a experimentar el éxito en su vida y los obstáculos también los obstáculos los obstáculos son para mejorar nuestra persistencia nunca lo vean como un problema en su vida si vean algunos obstáculos wow esto es bueno para mí esto es un buen entrenamiento para mí podemos superar todos los obstáculos en nuestra vida por nuestra persistencia y el crítico también ignorar no es apropiado sino aprender de ellas cuando usted critica puedo escuchar su consejo de esto y si usted tiene esa actitud usted va a aprender muchas cosas hermosas pero una persona con la mentalidad inapropiada siempre ignora la crítica de otra en realidad este es el problema de las personas hoy en día y las otras personas también más que despreciarlo o menospreciarlo usted se inspira en ellos es una inspiración grande para mí y podría compartir su experiencia conmigo entonces ustedes también van a ser como aquellas personas exitosas cuando experimentan un gran éxito y el fracaso el fracaso es un maravilloso maestro en sus vidas cuando usted experimenta muchos fracasos el gran éxito será tu siguiente paso así que el fracaso es un gran bueno para tu vida para aprender y la mente es positivo y animar a otros en lugar de negativo ¿verdad? en lugar de más que tener lástima de sí mismos se perdonan y más que ansiosos son confiados y también tienen resiliencia aunque se caigan muchas veces se levantan vuelven otra vez aumentan su poder resiliente y la hermosa del positivo es perdón a otros esto es asombroso así que todas estas cosas vienen del corazón de Jesús Cristo incluso Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Muchas personas piensan, si yo vivo para mi propia ganancia, para mí mismo, voy a ser feliz, pero no es la manera, es una manera contraria. Entonces, si usted tiene esta actitud, si usted acepta esta palabra en su corazón, si usted acepta esta palabra en su corazón, pensar en otros primero, y luego hacer ganancia y beneficio para otros primero, si usted acepta esta palabra en su corazón, si usted acepta este evangelio, mi corazón fue cambiado, y a mí se me olvidó acerca de ganar dinero, y me empecé a enfocar en predicar la palabra de Dios. Con un hombre, tres horas, a veces me olvidaba ir al baño, se me olvidó ir a orinar, porque estaba predicando mucho tiempo. Entonces, yo estaba muy contento, pero el escuchador no estaba muy contento. El que escuchaba no estaba tan contento, y también ocupó ir al baño, pero porque de mi paciencia, no podía ir al baño. No porque era salvo, no porque era salvo, pero porque mi lectura era terminado, él era tan feliz. Él estaba feliz, pero él estaba feliz porque terminó, no porque era salvo, y decía, bueno, voy al baño. Yo también, ahorita me olvidaba ir al baño, porque de mi corazón estaba envuelto en la predicación. Ahora estoy recibiendo muchas gracias de Dios. Ahora estoy recibiendo muchas gracias de Dios, ni siquiera por mí, sino Dios me está dando todas las cosas. Esto es lo que estoy viendo en mi vida. Por eso yo voy, con todos los compañeros de aquí, memoricen este versículo en su corazón, y vivan de acuerdo a este versículo. Y su vida será bendecida y bendecida, mi Dios. Vamos a leer otra vez juntos y terminamos. Dice, como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta es la vida de la persona que vive para los demás. Nuestro fundador, su vida está completamente dedicada, predicando a otras personas. Y entonces, ahora, como usted puede ver, él está liderando el mundo de líderes políticos, líderes educacionales, muchos líderes siempre vienen con él y aprenden de él. Y luego, cuando lo buscan, una cosa increíble que sucedió, este es el territorio donado por el presidente de Benin, este edificio. Cuando encontró al presidente de Benin, él fue inspirado por Pastor Oxpark, y ahora se ha hecho un consejero del trabajo de la organización para Benin. Y aquí en Zambia, el presidente de Benin, el presidente de Benin, el presidente de Benin, el gobierno de la comunidad comunista comunista comunista, pero cuando conocieron cuenta de la educación que impartíamos, ellos abrieron su corazón, y pudimos firmar el memorándum de entendimiento. Y esta es nuestra reunión con el presidente de Filipinos, y hablamos en un cuarto, y el presidente también estaba muy feliz con nuestros programas. Entonces, ahora, estamos dirigiendo, ¿sabes? Estamos dirigiendo, ¿sabes? El programa de educación en las Filipinas, policías, militares, yo puedo encontrarme a muchos generales en las Filipinas, y por mi tiene un corazón abierto, me permiten enseñarle a muchos policías, a muchos policías, están regularmente recibiendo nuestra educación, cada vez cada vez. Muchas cosas maravillosas suceden en las Filipinas. Esa es nuestra vida. Siempre hay cosas hermosas esperando para nosotros. Pero ¿por qué muchas personas están sufriendo? Porque tienen una mentalidad negativa. Creo que la lección que está recibiendo en nuestro programa es que esta lección que usted está recibiendo sí va a cambiar su vida realmente. Mañana doy la última conferencia. Mañana usted va a ser realmente feliz. Yo se lo garantizo. Gracias. Vamos a terminar con una oración corta. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por darnos este tiempo de academia. Estamos muy contentos con ello porque podemos cambiar nuestra mentalidad inapropiada a una mentalidad correcta. Y no podemos cambiar por nosotros mismos. Y no podemos cambiar por nosotros mismos. Pero si nos encontramos alguien que tenga la mentalidad correcta, entonces, fácilmente se puede cambiar la mentalidad. Así que bendiga a nosotros hasta que terminemos la mentalidad. Así que bendiga a nosotros hasta que terminemos nuestra clase. Nos permitimos todo a ustedes y nos pregamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias.